Esta noticia es presentada por Universidad Católica, Campus Itapúa, la tradición de formar a los mejores. Buenas noches a todos, agradecemos la presencia de la prensa que siempre acompaña todas las actividades de la Universidad Católica. Ya en la etapa culminatoria de lo que fue la Expo Carreras 2024 de la Universidad Católica, Campus Itapúa, vamos a realizar el sorteo de las becas y medias becas correspondientes a la promoción que estuvo haciendo la Universidad Católica de las diferentes carreras con la presencia de muchísimos estudiantes de diferentes colegios de la Ciudad de Encarnación y también de distritos aledaños. Y realmente agradecemos la presencia de los estudiantes acompañados por los docentes que han confiado nuevamente en la Universidad Católica para venir a hacer el recorrido, conocer las instalaciones, conocer los diferentes laboratorios que tiene la universidad y bueno, acercarse a lo que es posiblemente ya el año que viene, las carreras que van a estar eligiendo los diferentes jóvenes de la Ciudad de Encarnación y los distritos aledaños. Bueno, dentro de lo que fueron estos dos días intensos, destacar la participación de más de 20 colegios, así como decía la profesora Patricia de Encarnación y de otras zonas del departamento de Itapúa, quienes pudieron ver y vivenciar un poco lo que nosotros ofrecemos como institución, palpar ellos porque van a estar tomando la decisión de su vida y les instamos a que puedan elegir y elegir bien. Tuvieron la posibilidad de compartir con nuestros estudiantes, con directivos, docentes de las diferentes facultades para que puedan tener más información de todas las carreras que ofrecemos en la Universidad Católica. Así que agradecerles a todos los que pudieron estar en estos dos días por nuestra institución. Muy buenas noches, me sumo también a la bienvenida aquí de las compañeras decanas y sí realmente resaltar este espacio de la expo carrera de la Universidad Católica que llega hasta los alumnos para que puedan ellos tomar la decisión de qué carrera seguir. Nosotros creemos que es una etapa demasiado importante para los jóvenes en donde ellos realmente tienen que tener toda esta experiencia previa que les puede ayudar a tomar la mejor decisión. La Universidad Católica es una opción, por eso siempre hablamos de elige bien, elige a la Universidad Católica. Así que vamos a estar procediendo a dar lectura al reglamento que nos va a regir para el sorteo de las becas y de las medias becas para todos los participantes que fueron más de 500 alumnos que han pasado en estos dos días a pesar del clima, que estuvo un poquito adverso. Sin embargo, los jóvenes se han acercado para estar recorriendo las instalaciones e ir conociendo las diferentes opciones que ofrecemos aquí en la Universidad Católica del Campus Itapúa. Entonces le cedo la palabra a la Secretaría General para que pueda darnos lectura al reglamento y proceder al sorteo. Muy buenas tardes a todos, muchas gracias por la presencia de los medios de prensa. Nos acompaña en esta noche el escribano Rubén Fretes que va a estar certificando la veracidad de todos los actos del sorteo que vamos a estar llevando a cabo. Este reglamento lo hemos compartido con los diferentes colegios que nos estuvieron visitando. Son 14 carreras que forman parte de las cinco facultades que tenemos en la Universidad Católica. Entonces, para cada una de ellas tenemos beneficios de medias becas y también otros beneficios de descuentos. Vamos a ofrecer un total de 22 medias becas y seis beneficios de descuentos. Entonces, le deseamos mucha suerte a todos los jóvenes que nos estuvieron acompañando y que este sea el primer paso para su futuro profesional. Comenzamos. Vamos a iniciar con la carrera de notariado. Vamos a hacer entonces dos beneficios de descuentos. Tenemos en primer lugar a la visitante Fabiana Jiménez con número de documento de identidad 6.642.119 para la carrera de notariado. Asimismo, para la carrera de notariado, Diego Gabriel Ruiz Díaz Trinidad con cédula de identidad número 5.828.069. Con esto finalizamos. Para la carrera de Derecho, Franco Flores, creo que dice Musachi. No colocó su número de documento, pero es del Colegio San Roque González de Santa Cruz. Y Zoe Rojas Crosta, número de documento 7.290.786, también del Colegio San Roque González de Santa Cruz. Iniciamos con lo que es la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas, carrera de Psicología. Para Psicología, Dulce María Rivas Martínez, del Centro Regional de Educación General Patricio Escobar. Carrera de Psicología, Luján María de los Ángeles García Paredes, Colegio Privado Espíritu Santo de Pirapó. Carrera de Educación Física, Deportes y Recreación. Leandro Damián Reyes, número de documento 7.947.310. Víctor Dávalos, número de cédula 6.781.386. Carrera de Ciencias de la Comunicación. Derlis Elías Martínez Vega, del Colegio Nacional Nueva Alborada, número de documento 7.067.960. Silvana Araceli Florentín Escobar, número de documento 7.286.057. Vamos con la Facultad de Ciencias Económicas para la Carrera de Comercio Internacional. Juan Ojeda, número de documento 5.826.498, del Colegio San Roque González de Santa Cruz. Joaquín Zurniak, del Centro Regional de Educación General Patricio Escobar, número de documento 5.666.094. Carrera de Economía. Suri Analia Murawski, Shimanaka, con número de documento 5.794.334. Santiago Leonardo Fretes Ruiz Díaz, del Centro Regional de Educación General Patricio Escobar, número de documento 5.765.251. Carrera de Contador Público Nacional. Jazmín Fiorella Toledo Villalba, del Colegio Espíritu Santo, número 1292, de la ciudad de Pirapó. Número de documento 6.649.704. Rubén Mendoza, con número de documento 6.186.322. Para la Carrera de Administración de Empresas. Orlando Centurión, con número de documento 6.971.827. Héctor Iván Melgarejo Miranda, del Colegio Experimental de la Universidad Católica, número de documento 5.743.211. Carrera de Enfermería, iniciamos con la Facultad de Ciencias de la Salud. José María Lescano, del Colegio San Roque González de Santa Cruz, número de documento 5.699.200. Yamila Maricel Florentín Benítez, número de documento 6.269.058. Carrera de Quinesiología y Fisiatría. Yadira Ailén Amarilla Cairé, del Colegio San Roque González de Santa Cruz, número de documento 6.040.103. Yoselin Tamara Guillén Neto, del Centro Regional de Educación General Patricio Escobar, número de documento 6.115.697. Carrera de Odontología, para la carrera de Odontología tenemos beneficios de descuento. Samira Gómez, del Centro Regional de Educación General Patricio Escobar, número de documento 5.943.753. Elías Manuel Cáceres Cantero número de documento 5.788.241 Carrera de Ingeniería Informática también con beneficio de descuento Martín Velázquez del Colegio Experimental de la Universidad Católica número de documento 7.120.562 Facundo Rodrigo Samaniego Valenzuela número de documento 6.697.960 Y finalmente la carrera de arquitectura también con beneficio de descuento Celeste Noemí Alfonso Cristaldo número de documento 5.865.716 Nair Marian Cuba del Centro Regional de Educación General Patricio Escobar número de documento 5.914.198 Bueno de esta manera entonces damos por finalizado el sorteo de nuestras becas nos vamos a estar comunicando personalmente con cada uno de los beneficiarios de estas becas es válida para la matriculación para la convocatoria 2025 Así que muchas gracias a todos y hasta una próxima edición de la Expo Carreras Gracias a todos y hasta una próxima edición de la Comunicación ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video